Hola, este es el vídeo de celebración del decimo quinto aniversario de mi canal y va un poco con retraso porque se me fue la olla y era el 5 de octubre pero estoy un poco despistado últimamente Otra vez digo yo, ¿para qué hago un vídeo de celebración? No sé muy bien qué celebrar, bueno, celebro que llevo 15 años subiendo vídeos que todavía no me han partido la cara, aunque apuntan a estado que hay mucha gente a la que le gustan mis vídeos Yo qué sé Todo eso que supongo que ya habré dicho en otros vídeos estos de celebración que dices dónde está la fiesta y alguna gente dice dónde está la fiesta, pues eso digo yo Sin darme cuenta lo celebré el otro día y me compré un trípode, aunque bueno, celebrar que tienes que comprar un trípode, gastarte 3 euros porque se te ha jodido el otro pues vaya celebración, que se te jodan las cosas y te vas obligado a comprar otras Celebro, eso sí, haber encontrado de rebote por ahí en Ebay o no sé qué Una Ixus 85, 85 de Canon Porque mi Ixus 115 Tenía una imagen un poco peor Bueno, un rollo de la hostia Esta cámara tiene una imagen y un sonido muy bueno Y en el 2008 la compré, la probé, la devolví porque soy gilipollas Y me compré otro modelo Bueno, porque soy gilipollas, no, porque, bueno, porque... Porque tenía demasiada calidad Como ves, guau Y me ocupaba mucho en los discos duros Y yo como antes grababa muchísimos más vídeos Pues se me petaban los discos duros Pero hoy en día que estamos en la era de los terabytes Pues ya me preocupó un poco menos el tema Y de hecho estaba grabando con la misma calidad En aquella que en esta Pero por alguna circunstancia extraña Esta tiene un poco mejor de... Un poco mejor de imagen Un poco... Un poco de imagen mejor Un poco... Un poco de mejor imagen, algo así Y me costó 35 euros Y dije yo, bueno, una cámara de vídeo Que tiene mejor imagen y mejor audio Por 35 euros, pues sí Además mucho me había arrepentido de no quedarme con esta Y además aquella en exteriores donde no hay mucha luz Como en bosques y así Sale muy bien exhalada la imagen Y espero que esta menos Bueno, nada Toma la celebración, ¿sabes? También de forma inconsciente La compré y me despertó a la cartera No sé qué celebrar, la verdad Yo no estoy muy bien últimamente O no estoy nada bien últimamente Me cuesta celebrar las cosas Me cuesta comer Me cuesta todo Me cuesta mucho Hasta me costó 35 euros la cámara Y nada Espero que estés bien Espero que te guste mi canal O que te siga gustando Si ya te gustaba Y que Te sigan gustando mis vídeos Si es que te gustaban O que a partir de ahora te gusten Por tener una nueva cámara Y digas ¡Wow! Una Iksus 85 Antes del 2008 Pues nada Eso Muchas gracias por el apoyo Siempre Muchas gracias por Los comentarios Sobre todo por aquellos Que no son así Y... Bueno Por el apoyo en general Si dices Ja, ja, ja Que risa Me parece fantástico Si pones tú Si pones tú una broma Me parece fantástico Si... Si aportas algo de información O algo así También me parece fantástico Si me sueltas una chapa así Te la vas a leer tú Y a quien le apetezca Leértela ahí Porque yo es que No tengo tiempo Para estar riendo de chapas así Y lo siento Yo a veces suelto chapas así Pero... Eres tú quien entras en mi canal Y dices Va, me lo leo No me lo leo Pero cuando Soy yo quien tiene el canal Y me llevan comentarios Y comentarios Hombre A mí me parece algo Respetuoso En leer los comentarios A la gente Y el responderlos Y como siempre digo Aquellos que dicen Ja, ja, ja Que bueno O... O vaya puta mierda O cosas así Pues tampoco Tengo mucho que decirle Aún así Muchas veces le digo Algo que siento De verdad Que es gracias por el apoyo Y gracias por tu comentario Y... Y te mando un abrazo Que también lo siento Y... Pero si no te digo nada Pues... Como he dicho ya otras veces Por defecto Gracias por tu apoyo Me alegra mucho Que te haga gracia O que te parezca interesante Y un abrazo Y... 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 Y bueno Y gracias a quienes se suscriben Que supongo que Yo no sé Yo no sé si gano algo Con el que se suscriba la gente Sí que ganas Joder A ti te gusta que vean tus vídeos Me gusta que veas mis vídeos Entonces Gracias por suscribirte Si te suscribes Porque quieres Bueno me alegra que te suscribas Mira Ah sí Mi cama sigue sin hacer Algún día llamaré a un arquitecto Y... Y nada Que sigo titubeando Esas cosas Que se me dan tan bien Y... Y... Y nada más Venga Un saludo Que estés bien Y ya ves Estoy de puta madre Me río muchísimo Eh... A comer espaguetis Yo no como espaguetis Bueno normalmente No Qué cosa comía los espaguetis ¿Qué invento los espaguetis? Ay que... Eso es... Eso te tienen que apagar Por comer Porque eso es un trabajo Rasco 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 Todo O si no Hacer eso de meter así Y chupar Y hacer Que te meto unos latigazos En la cara Y te deje todo pringado De aquel tipo de salsa Que le hayas echado Y... Acabo hablando de los espaguetis Cuando yo hablaba De la celebración Del vigésimo No El decimoquinto aniversario De mi canal Y... Que no es un canal De drogas Para aquellos que Estáis Torcidos en la mente Que es un canal Que tiene mil y pico Vale Mil... Ya un buen pico Un poco largo Vídeos Que son Sketches de humor Y tiene unos Cincuenta y pico Vídeos sobre drogas Y eso ¿Qué significa? Que no es un canal De drogas Y si Mis vídeos sobre drogas Tienen Más visitas Que la mayoría De mis vídeos Que no son sobre drogas Es cosa Vuestra O sea De los Vídeo evidentes Yo Es como si Bueno Es como si nada Estoy de dar ejemplos Sobre lo mismo Hasta las narices Un saludo Decía yo antes Que un abrazo También de paso Ya Decía yo antes Que viva El decimoquinto aniversario De Ander Solo O larga vida Sea Dada Y otorgada Y vivida Por el canal De Ander Solo Incluso Cuando Ander Solo Haya muerto Que perviva Y perdure El canal de Ander Solo Ad infinitum Hasta que El mundo Se derrumbe ¿Verdad?